Ahora se le ha metido que aquí que estoy viejo Que pa' vivir conmigo quiere que bromeme Según su pensamiento a mí me falta viaje Que ya se está buscando es un hombre que esté nuevo Me siento jovencito y pidiendo mía Como Toyota nuevo pidiendo mía Y Juan Pablo Montoya pidiendo mía Cuando está despegando pidiendo mía Pero si tienes duda te dejo que me pruebe Que quiero darte cien años de garantía Para que te hayas cuenta que soy agradable Y vivas contenta y llenas de alegría Un guacho de la espía y el idioma del día Se la dejo ahí ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Ay, a las priegas! ¡Ey! ¡Cuancho! Pa' terminar el cuento un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo, qué pena contigo Me siento contenta como yo quería Yo a las mujeres Me siento jovencito y pidiendo vía Como Toyota nuevo, pidiendo vía Igual yo de las priegas pidiendo vía Cuando está despegando pidiendo vía Si no tienes dudas, te veo que me duele Porque en ella no darte 100 años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Y vivas contenta y llena de alegría Con el bar de la mano, hay garrendería Estoy con ellos dos pidiendo vía Yo me siento jovencito y pidiendo vía Como Toyota nuevo, pidiendo vía Cuando está despegando, vente, vente, vente Estoy con ellos dos pidiendo vía Guancho de la espriega y Dios me desdía Se la dejo ahí Guancho de la espriega y Dios me desdía Guancha y Dios me desdía Guancho de la espriega y Dios me desdía